Bueno, he estado pendiente, que me pregunta para enviar un mensaje a mis paisanos, decirles que hemos estado actuando en la primera inundación, se atendieron a 38 mil damnificados, más damnificados, 38 mil domicilios. A todos se les apoyó. Tengo el reporte, quedaron creo que 400 pendientes. Pues la presa Peñitas se desfogó la primera vez y causó inundación en la parte baja de Tabasco. Fuimos allá y acordamos que se iba a tener más cuidado con el manejo de esa presa y se logró ahora un desfogue menor. Sin embargo, ahora, con este nuevo fenómeno natural, durvió más en la planicie y quedó el agua estancada, que es lo que se está padeciendo ahora. Hoy dimos instrucciones, tuvimos una teleconferencia con el gobernador que hay como 15 mil viviendas en el agua. Hay colonias donde está el agua dentro de las casas hasta metro y medio, dos metros. También se ha cometido el error, más que eso, por la corrupción de construir en lugares bajos. Se dio permiso de construir en zonas bajas. Ahora ya, a partir de que fui, se cuida el que turbinen permanentemente para que no tengan llenos los vasos de las presas, los embalses, porque resulta que por la política privatizadora de la industria eléctrica, estas hidroeléctricas no generan energía permanentemente. Entonces, por ese motivo, siempre se mantienen llenos los vasos de estas presas. Eso ya se va a resolver con un caudal ecológico. Y la solución también, de fondo, es el desasolver de los ríos. ¿Puede haber un mal manejo por parte de la CFE? Sí, en la primera ocasión pudo haber habido un error, el cálculo. A lo mejor pudieron haber defogado menos. Entonces, hicieron sus cálculos en la primera inundación y soltaron un asaco. De todas maneras, yo entiendo al gobernador de Tabasco, él es el que está allá con el agua a la cintura y tiene que defender a los tabasqueños, que es lo que está haciendo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.